Advertencia, advertencia. Tenga cuidado cuando alguien ofrezca aumentar el tamaño de alguna parte de su cuerpo o cambiar su figura con inyecciones de rellenos dérmicos. Estos procedimientos pueden acargar consecuencias graves para la salud e incluso la muerte. Los rellenos dérmicos inyectables son dispositivos médicos controlados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. La FDA no ha probado ningún relleno inyectable en grandes cantidades para delinear la figura o aumentar el tamaño de una parte del cuerpo. Desafortunadamente, un relleno muy popular y utilizado para delinear la figura es la silicona inyectable. La silicona es un líquido que permanece en el cuerpo de manera permanente. Puede moverse por todo el cuerpo y tener consecuencias graves para la salud, entre ellas cicatrices o la disfiguración, derrames cerebrales y hasta la muerte. Muchas inyecciones no aprobadas las realizan prestadores de servicios que no están acreditados y en entornos que no son médicos, como hoteles y residencias. La FDA ha investigado numerosos casos penales que involucran el uso de rellenos dérmicos no aprobados. Y muchos han resultado en acciones judiciales exitosas. Que no lo engañen, evite los peligros y nunca use rellenos de glúteos, de senos o para espacios entre los músculos. Ni ningún relleno inyectable en grandes cantidades para mejorar su figura. Para obtener más información... Biopolímeros, el homicida de la belleza. Si eres víctima de biopolímeros, llama inmediatamente al Dr. Antun.